Estamos previendo ya lo que se denomina la cuesta de enero, empezaremos a generar también operativos de verificación ya en lo que son casas de empeño, bazares, estando al pendiente de las cuestiones de comportamiento comercial y los aspectos de metrología también que tienen que ver con las básculas de pesaje y de las cuestiones de las prendas que van a empeñar los consumidores. Vamos a estar al pendiente de esta situación. Asimismo, hemos también en una cuestión de preventiva empezado a mandatar a nuestro departamento de verificación para que esté al pendiente de todos los productos que a partir del primero de enero sufrieron un incremento en impuestos en el IVA, concretamente alimentos para mascotas, algunas bebidas de alto contenido calórico, bebidas endulzantes, bebidas endulzadas, que tienen alto contenido calórico, que son motivo de un incremento al IVA. Vamos a estar al pendiente de que las tiendas que ofertan este tipo de productos no abusen en cuanto al etiquetado de los productos y de los precios que están ahí ofertándole al consumidor. Es decir, hemos tenido algunas denuncias de manera abierta, nada formal, pero sí de que ya no se está respetando el etiquetado de los precios que están ahí de algunos productos, de ese tipo de productos, porque a la hora de llegar a la caja a realizar el pago final, se les quiere cobrar ahí la diferencia, el diferencial del impuesto y esto se contraviene a lo que establece la Ley Federal de Protección del Consumidor y estaremos vigilantes de que se respeten los derechos de los consumidores aquí en Durango. ¡Gracias!